Miren, es el Ferrari de Batman. El Ferrari de Batman que se lo puse. No puedo escuchar. Miren esta máquina como está saliendo de ahí. ¿Qué es lo que mi gente? Hoy estoy de cacería. Me encuentro en la ciudad de Nueva York y voy detrás de varios eventos. Uno es un car meet y otro es un cat show. También ando con mi pequeña mini me. Esta es una nueva cámara que tengo. Una miniatura chiquitica. Así que déjenme saber si se escucha bien, si se ve bien y si vamos a continuar haciendo videos con este tipo de cámara. ¡Suscríbete al canal! Dígame a ver qué le parece este colbete con las vueltas como un Lamborghini. ¡Suscríbete al canal! 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 que ustedes ven aquí lo están rifando o sea que cualquiera de aquí que compre las entradas tiene la oportunidad de ganarse 2016 para mi gente fanática de los ford aquí le tengo dos cobras y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me encanta. Este tipo de carro me encantan. No sé si solo soy yo, pero es que son como agresivos. Son como... Te dicen, oye, no te me pongas al lado porque te voy a llevar. Es increíble. Pero me encantan esos sabores. La combinación que tiene de gris y naranja. Se ve chulísimo. Una cosa que tiene bonita es que tiene la... Es gris y tiene la valla naranja. Y también tiene los calipers naranja. Miren qué belleza. Cómo combina los calipers. Sobete gris está hermosísimo. No hay razón por... Para mi gente que le gusta la máquina grande, le tengo este que está aquí atrás y otras más que están allá afuera. Se las voy a mostrar. Miren esa locura. Miren esa locura. Miren el techo. Observa. La vía láctea. El universo. La vía láctea. Miren este M5 Competition. M5 Competition. El color gris es hermoso. Y la combinación del aro dorado con el caliper azul. Muy bello. Miren el logo. Detalles de fibra de carbono en el espejo. El espejo retrovisor. El lead de fibra de carbono. Muy bello. Miren los attentivemos. Miren la flashes. Miren la flashes. Miren los Miren. Miren los miren qué belleza pero miren este lamborghini el lamborghini que se va ahora alfredo tapia hey que lo que es miren qué belleza miren más clave no 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 y eso es todo mi gente por el vídeo de hoy espero que te haya gustado coméntame dime cuál fue tu máquina favorita de todas las que vimos hoy si no te has suscrito al canal suscríbete y dale a la campanita dale me gusta al vídeo y será hasta la próxima